¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde Rompeviento Televisión en este programa Zona de Impacto. Yo soy Francisco Sandoval y estaré en la próxima hora transmitiendo este programa con un invitado especial, el senador Armando Ríos Piter. Yo estaré en sustitución de Jesús Cervantes. Estaremos hablando de la reforma laboral y de otros temas como la reforma política. No nos minimice. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros en este su programa Zona de Impacto. Tenemos esta noche al senador Armando Ríos Piter. Senador, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por permitirme estar con el auditorio de Zona de Impacto. Gracias. Bueno, senador, platíquenos. Fue una semana intensa sobre la reforma laboral. Ya finalmente llegó al Senado de la República. Lo que te quiero preguntar en un primer momento es qué tan necesario para los mexicanos es hacer una serie de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Y tomando en cuenta también que fue una iniciativa preferente enviada por Felipe Calderón al Congreso de la Unión. Desde tu punto de vista, ¿es necesario reformar la Ley Federal del Trabajo? Bueno, yo creo que es indispensable transformarla. Nosotros hemos venido señalando desde hace ya muchos años que es indispensable transformar de raíz toda la situación que guarda el mercado laboral, la situación de los trabajadores, de los patrones en este país. No compartimos la visión de esta iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo en carácter de preferente porque no considera las variables importantes, el salario, la situación de las pensiones, de la seguridad social. Pero me parece que ante tu pregunta lo que hay que tener muy claro es que necesitamos una transformación radical en la situación del trabajo en este país. esta reforma no cumple con esas condiciones, por lo cual es indispensable que continuemos en una discusión, en un debate que pues sea abierto, ha quedado claro posiciones y me parece que lo que hay que rescatar de esta discusión que se acaba de terminar en el Senado, que ahora está en la Cámara de Diputados, es que necesitamos seguir profundizando especialmente en el tema del salario, de la capacidad de consumo de los trabajadores. Ahora que se haya presentado con carácter de urgente, como preferente, ¿tú crees que era necesario hacerlo de esta manera, Senador? Pues mira, yo no comparto que en una situación tan trascendente, tan importante, se haya empleado esta figura que generamos en la reforma política en la legislatura anterior, pero bueno, a final de cuentas fue una decisión política que tomó el titular del Ejecutivo, ahí me parece que fueron más condiciones políticas las que terminaron esta presentación que la situación de un acuerdo entre los distintos sectores. Como tú sabes, no solamente fue la discusión esta semana que pasó, sino que tuvimos una serie de presentaciones de parte de sindicatos, de académicos, de confederaciones patronales, en los cuales quedó claro que ese tipo de diálogo que debe de obedecer una discusión como la laboral, pues no estaba claramente dado. La mayoría de los sindicatos se manifestaron en contra, la mayoría de los académicos se manifestaron en contra, solamente una parte del sector patronal se manifestó a favor, de tal forma que un tema que debe de ser equilibrado, en la medida en la que tienes dos partes, dos factores de la producción, los patrones y los trabajadores, pues no tenía la armonización que tiene que tener este tema, de tal forma que creo que fue incorrecto presentarlo en carácter de preferente, cumplimos con nuestra tarea, la discutimos y vemos ahí está, ahora en la Cámara de Diputados dispuesto a que ahora se dé la discusión en aquel lado de la cancha. Senador, platícame un poco qué fue lo que pasó el pasado martes en el Senado con esta discusión, cuál fue la postura de tu partido y la postura que tomaron otros partidos como el PAN, el PRI y las diferentes fuerzas políticas que ahí se encuentran concentradas. Bueno, nosotros desde un principio fuimos muy claros, no nos parece la reforma laboral que necesita el país, teníamos muy clara la correlación de fuerzas, no nos favorecía en lo económico, toda vez que el PAN y el PRI pues ya habían logrado sacar un acuerdo en la Cámara de Diputados y en cierto sentido nosotros en la condición de 28 senadores y senadoras desde el Frente Progresista, desde el lado de la izquierda, pues difícilmente hubiéramos podido superar los 100 votos que sumaron el Verde, el Partido de Acción Nacional y el PRI y el propio voto del PANAL. De tal forma que fuimos muy claros, dejamos nuestra posición muy puntual para el seguimiento que se tiene que tener, pues esto no se acaba todavía, creemos que en la parte de contratos como outsourcing, en la parte de contratos a prueba, contratos por hora, los diputados hicieron un buen esfuerzo que nos permite en cierto sentido matizar, evitar algunos excesos que ahora tendremos que darle seguimiento muy puntual, por ejemplo el tema de contratos por hora quedó claro que será, digamos quedó un tanto ambiguo por así decirlo, que tendrá que ser un jornal por lo tanto de día de trabajo, de tal forma que la implementación de una situación tan compleja y tan lastimosa para los trabajadores, pues no queda en la ley tan clara y esto lo que deberá es llevarnos a las fuerzas políticas a continuar el debate independientemente de la aprobación que se diera en la Cámara de Diputados. Te pongo ese ejemplo porque el trabajo que hicimos como izquierda, primero en diputados, luego en el Senado, lo que buscó es tratar de evitar los excesos que en la parte económica se traían, creo que los diputados hicieron un buen trabajo en ese sentido, hay que redimensionarlo porque muchos los criticaron, pero me parece que dieron una buena batalla y en cierto sentido dejaron algunas cuestiones en la ley que evitarán excesos tan graves como los que traía el planteamiento original. Segundo, en la parte del Senado, logramos hacer una coalición junto con el Partido Acción Nacional en un tema que nos parecía importante a los dos partidos, que era la parte de democracia sindical, la parte de transparencia, la parte de rendición de cuentas, que bueno, pues era desde nuestro punto de vista lo único positivo que tenía esta iniciativa, que fue lo que quitaron los diputados porque el PRI votó en contra como lo votó en el Senado y bueno, pues se dio una oportunidad que se aprovechó para lograr pues cambiar de raíz temas que son trascendentes para el régimen social de este país, que los trabajadores puedan elegir sin seguir con estas tradiciones de votar a mano alzada, que puedan tener un voto libre y secreto. Bueno, pues parecía ser que vivimos en Medievo con condiciones de ese tipo que siguen alimentando las viejas estructuras del régimen PRI y que ahora con la reforma que hemos hecho en el Senado pueden realmente echarse abajo. ¿Qué es lo que esperamos? Pues que los diputados y me preocupa los discursos que escuché este fin de semana, quieran congelar especialmente el PRI. Yo escuché las declaraciones de Manlio Fabio Beltrones, quien dijo que se va a reconvertir todo este tema de los contratos y al final del día, pues lo que el PRI está evidenciando es su verdadero rostro, el rostro del pasado, el rostro de estructuras muy anquilosadas, pues que se resisten a morir. Y tocabas un tema muy importante, lograron esta alianza con el Partido Acción Nacional, ya con la fuerza que tenían ustedes, con el PAN, lograban un 52% de los votos. ¿Cómo fue esta negociación con el Partido Acción Nacional, Senador? Bueno, como tú bien lo señalas, son 66 votos los que logramos sumar entre el PRD, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, el Bloque Progresista, el Partido Acción Nacional, 66 votos contra 62 del PRI verde PANAL, que hay que subrayar que el PANAL votó con nosotros en la parte de democracia sindical, ahí ganamos 67 contra 61. Pero me parece que lo que hay que rescatar de cómo fue este proceso de discusión, primero que nada que nosotros siempre tuvimos una posición muy clara en lo económico. No consideramos que sea una buena ley, repito y lo subrayo porque siempre es importante, especialmente para el auditorio, tener muy claras las posiciones. Esta ley no considera la principal problemática que hemos venido presentando en el sector laboral desde las últimas dos décadas, que es el tema de la precarización del salario, la caída de la capacidad de consumo de los trabajadores y especialmente el tema de la seguridad social. Teniendo una posición muy clara en lo económico, en ese sentido, pues logramos diferenciarnos del Partido Acción Nacional y del PRI, ahí quedamos claras las posiciones, ellos tuvieron una posición y tendrán que eventualmente pagar un costo político por una reforma, que es realmente lastimosa a la gente. Estaremos vigilando, supervisando y dándole seguimiento a algo que ellos en los discursos dijeron que se iba a generar más trabajo, que se iba a generar mejores condiciones de salario. Muy clara nuestra posición y le estaremos dando un seguimiento. Pero en la parte de democracia sindical, en la parte de transparencia, en la parte de rendición de cuentas, pues hubo una coincidencia que permitió un reencuentro en cierto sentido del discurso de lo que fue la oposición antes de la alternancia del 2000. El PAN y el PRD, o el PAN y la izquierda, en procesos históricos, digamos, paralelos, estuvimos siempre en contra de estas estructuras sindicales como las de la CTM, de la CROM, que fueron parte vital constitutiva del régimen priista. Y que hay que subrayarlo, el PAN cuando llegó al poder mantuvo. No le hizo una transformación realmente profunda a esas estructuras sindicales. Logramos ponernos de acuerdo en que es indispensable que los trabajadores pues reciban una rendición de cuentas, transparencia respecto a cómo se utilizan los recursos por parte de los líderes sindicales. Bueno, pues me parece que en ese sentido la conformación primero de una visión compartida, después el diálogo y encontrar que en eso nos podíamos poner de acuerdo, nos permitió sacar 66 votos. Yo creo que el PRI hasta el último estuvo en la idea de que no se iba a poder lograr esa conciliación de fuerzas entre el PAN y la izquierda. Y bueno, pues en ánimo de que el país avance en una parte democrática, que es indispensable para generar mejores condiciones de fuerza de los sindicatos, para generar mejores capacidades de negociación, precisamente los trabajadores, para que en las negociaciones la organización pueda defender mejor sus derechos, pues me parece que hubo un avance que nos muestra que las fuerzas políticas, independientemente de los antagonismos que pareciera que hay, pues hay espacios de oportunidad para hacer que el país evolucione. Tocas un tema muy importante, lo que fue la sesión, yo los vi incluso cuando estaba en la plena discusión, los vi todavía como una especie de estire de afloje con los senadores del PRI, del PAN, no sé si negociando ahí, cómo quedaría la redacción, pero ¿te parece que cuando regresemos de este corte comercial veamos algunas imágenes de lo que fue la sesión y nos platiques qué es lo que estaban ahí platicando con los otros senadores? Sí, encantado, por supuesto. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 Que bueno que nos sigue acompañando en este su programa Zona de Impacto. Senador, platicábamos de esta sesión del pasado martes. Yo estuve las casi once horas de debate legislativo y seguían ahí en una especie de estire de afloje con los panistas, con los PRIistas. Vamos a ver unas imágenes donde se muestra precisamente cómo están platicando, no sé si negociando, no sé cómo llamarlo, estos puntos de vista encontrados. Vamos a ver las imágenes y si quieres luego platicamos qué es lo que estaban discutiendo. 28A, 28B, 39F, 47, 48, 50, 56. Artículo 3. A. Hostigamiento sexual. El ejercicio del poder en una relación de subvención a la sexualidad de coloración lacima. El B. En la propuesta de la senadora que haría la siguiente. Senador, platícanos, ¿qué fue lo que estaban aquí en esta especie de estira y afloje con los senadores del PAN, del PRI? ¿Qué es lo que estaban discutiendo? Bueno, lo que acabamos de ver es lo que ocurre regularmente en el Parlamento, lo que ocurre en la Cámara de Diputados o en el Senado, que es el diálogo político, independientemente de que se puedan tener votaciones que van a salir diferenciadas, siempre es importante tratar de tener orden en las ideas. En el caso de la discusión que se tenía con el PAN era ordenar la discusión, ordenar el debate. Muchas veces, pues como parte de las estrategias, otras bancadas tratan de generar distorsión. Si tú te acuerdas de ese debate, ellos, inclusive el PRI, trató de cambiar la tónica de la discusión, trató de empezar a atacar a distintos partidos. Y bueno, pues eso muchas veces es una estrategia para, en la confusión, tratar de evitar que avance una alianza. O sea, esto ocurre, digamos, no solamente en la parte de la Ley Federal del Trabajo, ocurre en todas las discusiones parlamentarias, que es lo que yo rescataría, digamos, de fondo de lo que ocurrió en la pasada discusión. Y que me parece que puede ser un buen ejemplo de lo que tiene que hacer el Senado en la República. En la parte de la Ley Federal del Trabajo, independientemente de que no estábamos de acuerdo en lo económico, encontramos un área de oportunidad para elevar la argumentación, la discusión, el debate. Y sobre todo, que el resultado de la ley fuera en avance del país, en temas como los de transparencia, que se han comentado. El PRI, al darse cuenta, pues, de que esta alianza estaba realmente consolidada, trata de dar un viraje, manda una señal de que va a meter y que va a votar a favor del tema de transparencia. Como tú recuerdas, pues, ellos votaron esta primera discusión, la votaron a favor. Y me parece, pues, que a final de cuentas, lo que ellos hicieron, porque el día anterior habían votado en contra de ese tema de transparencia, fue evidenciar que no traían un debate realmente articulado, porque el tema de transparencia, pues, no lo puedes diseccionar, no puedes votar a favor de la transparencia y no votar por democracia, o no votar por democracia y no votar por rendición. Claro, que fue uno de los argumentos de ustedes, básicamente. En efecto, que en ese sentido, yo, me parece que lo que el PRI trató de hacer en términos legislativos, fue evidenciar que su discurso sigue siendo un discurso de pasado, sigue siendo un discurso que no tiene procesado al interior de su bancada, desde su instituto político, de su relación con sus votantes, en términos de ir avanzando en la parte democrática. Yo creo que eso es algo muy positivo, porque si encontramos este tipo de temas, como el asunto de democracia sindical, o el asunto de rendición de cuentas, que son temas que se necesitan en la parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que está vinculado con la parte de gasto educativo y con la parte de eficiencia educativa, que es un gran tema para evolucionar en el país, pues, tal vez, el PAN, junto con el PRD y la izquierda, podamos seguir construyendo en ese ánimo y seguir teniendo 66 votos en la lógica de construir, pues, espacios de equilibrio que no hagan que la vieja naturaleza del régimen del PRI siga imperando, que era el presidente te pone una agenda, te ciñes esa agenda y no hay mayor evolución. No, yo creo que el Senado está convocado estos próximos seis años a hacer un equilibrio o una contraparte, un contraequilibrio a lo que pueda plantear el gobierno entrante. Y qué bueno, porque es precisamente la democracia que puede haber acuerdos, y si esos acuerdos son en beneficio de la evolución política del país, pues, yo creo que ese será el tipo de diálogo que podemos estar construyendo. Ojalá que estemos todas las fuerzas políticas en los debates tratando de ver cómo conciliamos y que al final de cuentas el resultado, independientemente de que sea originario, una propuesta de origen priista, perredista, panista, al último en la conjunción de visiones de las distintas fuerzas políticas, nos permita tener un mejor resultado, votado por todos de manera unánime, en beneficio del país. Esa yo creo que sería la gran apuesta. Senador, ¿ustedes esperaban este cambio de los senadores del PRI? Yo creo que ellos, primero la contestaría en dos partes, yo creo que ellos no esperaban que se iba a lograr la votación conjunta, ellos, me parece que al final de cuentas, estuvieron apostando la que no se diera a esa coalición de votos, y me parece que ellos trataron de reaccionar, y su reacción fue, yo creo que doblemente equivocada, equivocada porque en la forma terminaron votando en contra de temas trascendentes como el de democracia inducal, que lo votaron en contra, votaron en contra de que las cuotas obreo patronal, yo veía ahí a Romero de Shams, la primera expresión que le vi, pues no precisamente demuestra mucha felicidad, ¿por qué? Porque precisamente los trabajadores del sindicato de Pemex, pues si algo requiere ese sindicato, es que haya transparencia en cómo se utilizan las cuentas, que al final de cuentas se termina generando la idea de que se utilizan en viajes, para no solamente que vuele la hija del senador de Shams, sino inclusive el can de la familia, el perro de la familia, bueno, pues está medio complicado, que no le apueste ese partido que ha querido venderse como un partido moderno, con nuevos cuadros, que no le apueste a la rendición de cuentas, entonces, ¿qué te diría yo? Yo creo que lo más trascendente de esas imágenes, de las que espero que podamos construir en el Senado, es que con equilibrio, con razonamiento, con propuesta obviamente, porque no solamente se trata de criticar, sino de proponer, podamos conciliar visiones y que le apostemos a un México moderno y que no sigamos apalancados en ese México del pasado, pues del que cada vez más la sociedad se siente renuente y que más la gente nos exige transformarlo. Aquí un tema interesante es, bueno, los senadores del PRI plantean el tema de la transparencia sindical, lo votan a favor, sin embargo se oponen a lo que es democracia sindical, esto es el voto libre de los sindicalizados para escoger... Libre, secreto y directo. Y para escoger precisamente a sus líderes sindicales, ¿cuáles fueron los argumentos del PRI para votar en contra de esta propuesta? Bueno, ellos quisieron, y no sé si recordás que fue parte de nuestro planteamiento en la tribuna, ellos quisieron asustar con el petate del muerto, para ponerlo en términos coloquiales, porque dijeron que con una aprobación de este tipo íbamos en contra de los tratados internacionales, especialmente en lo que respecta a autonomía sindical que ha establecido la OIT, pero ahí mismo desnudamos ese argumento porque la propia OIT, con toda puntualidad, en algunos de los apartados que están ahí construidos, señalan con toda puntualidad que la democracia sindical, en la medida en la que está en beneficio de los propios trabajadores, es avalada por el propio convenio internacional. Hay jurisprudencia al respecto, se los planteamos al frente, y me parece que ahí lo que ellos han querido hacer, no solamente en el Senado lo intentaron hacer, sino ahora que está de vuelta en la Cámara de Diputados, pues quieren construir ciertos argumentos legaloides, para no entrarle al fondo del tema, y el fondo del tema, lo que ellos quieren vender como la defensa de la autonomía sindical, es que quieren entronizar y mantener los privilegios de líderes sindicales, que les han garantizado no solamente una estabilidad clientelar respecto a distintos sectores, sino especialmente la parte más importante y más preocupante, que es la transferencia de recursos. Ahí está el Pemex Gate, que fue un tema que sigue ahí como un antecedente importante, y que yo estoy convencido, porque somos parte de una nueva generación, independientemente de que andemos en los medios, en la lucha social, en el trabajo político, de que ese México no puede mantenerse, es un México que no le rinde cuentas a la sociedad, es un México que no es transparente, es un México que no puede evolucionar en lo democrático. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ya se aprobó en el Senado, regresa a la Cámara de Diputados, ¿cuál es el procedimiento? Ahí los diputados del PRD, incluso el propio Manu Fabio Beltrones, que es el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, dice que ya pierde su carácter de preferente. ¿Qué pasa con esta iniciativa? ¿Se tendría que ir a los causes legales, esto es, tres meses para aprobarlo? ¿O qué pasa con este procedimiento? Mira, desafortunadamente estamos en un limbo jurídico, y nosotros lo planteamos desde el momento en el que fueron presentadas estas iniciativas preferentes, porque en la medida en la que solamente está a la disposición constitucional y no hay una ley reglamentaria, pues hay algunos huecos que han sido utilizados, especialmente por el coordinador de los diputados del PRI, en su beneficio, digamos, político. Al no tener muy claro si son 30 días en la siguiente discusión para que se mantenga el carácter de preferente, pues hay como que están jugándole al asunto para buscar, en cierto sentido, enfriarla y tratar de hacerle algunos cambios en esta parte de democracia, en esta parte de rendición de cuentas. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Cámara de Diputados? Discutir los ocho artículos que fueron cambiados de la minuta que tienen que ver con estas partes, definir si están a favor o en contra y hacer una votación. ¿Qué es lo que quieren hacer? Pues un poco enfriarla, salirse un poco del momento político que trae mucha inercia social, donde los medios están involucrados, donde hay mucha tensión, y seguramente distraer en el asunto. Por eso es importante que este tema no se duerma. Si la van a congelar al 100% y la van a votar en contra, pues me parece que lo que hay que hacer, porque de todas maneras, insistimos, es una mala reforma en lo económico. Ahora, el PAN asegura que no pierde este carácter de preferente y que se tiene que aprobar estas semanas. ¿Tú confías en que vaya a salir esta semana? Bueno, yo creo que ahí hay que hacer, hay que tener muy claro, para nosotros en la parte económica, que es la parte más trascendente, si bien se ha logrado poner alguna suerte de candados en la parte de contratos, como yo lo comentaba, que es algo que lograron hacer los diputados, lo mejor sería que se hiciera una nueva discusión en lo laboral, que realmente tenga fondo y que no sea una suerte de estrategia política entre Calderón y Peña Nieto para ver quién saca más raja política. Es la principal crítica. Lo mejor, lo más trascendente para el país sería reconfigurar y hacer una nueva. Ahora, en tanto esta ya está aprobada, en tanto esta ya tuvo una discusión, especialmente en la parte de democracia sindical, pues habría que garantizar que la discusión termine. Te repito, nosotros tenemos dos partes de la discusión, la parte mayor, la parte más trascendente, que es en el económico, ahí estamos a favor de que esta ley ya no se discuta, pero si esto se tiene que discutir, porque a final de cuentas evitemos que sea solamente una manipulación política por parte del PRI y un manoseo para sacar raja política, pues que se discute en inmediato. ¿Pero sí saldría esta semana? Bueno, yo creo que se puede sacar, ahí dependerá mucho de la regulación y el costo que quiera pagar el PRI. Me parece que la papa caliente, políticamente hablando, y es una pena, mi querido Francisco, que un tema tan trascendente termine siendo, nuevamente, especialmente para la gente que nos ve, un asunto en el que los políticos están viendo a ver cómo le sacan raja o no, eso me parece realmente preocupante y es por lo que la gente no quiere a la clase política. A final de cuentas la papa caliente la tiene el PRI, la tiene Manlio Fabio como coordinador y bueno, pues yo creo que él se puede entrampar porque a final del día creo que lo que la sociedad está pues es porque se termine por discutir esto y no se quede entrampado para sacarle raja política. Senador, te agradezco mucho la visita al programa de Zona de Impacto, estaremos platicando en los próximos días qué ha pasado la evolución de esta reforma laboral. Te agradezco, muchas gracias. Vamos a ver qué ocurre. Nosotros vamos a un corte comercial, vamos a regresar con David Domínguez, él es vocero del movimiento de reforma política ya, tiene algunas cosas muy interesantes que decirnos sobre todo esta reglamentación secundaria de las iniciativas preferentes. Regresamos. Regresamos. ¡Gracias! 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 Usually, memories are a place where we come back to. Sometimes, they are a place where we go to, but instead of memories, people call them desires. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! I had to think about Yulia as a hummover, but I never told André. Stas doesn't know, but I heard this story once. It was about this breed of South American hummingbirds. The males courted the female in twos, and the refused bird flew toward the sun until he died exhausted. A story is never complete without the empty spaces between images. Stas and André are those empty spaces of my stories. I don't know if you can hear me, but I think something might have worked. I'm approaching the fourth light of the night. Over. Well, I hope you can fix it, sir. See you on the other side. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Yo recuerdo que los temas más álgidos eran las candidaturas independientes, la reelección legislativa, bueno, en el caso de los diputados y alcaldes. Y bueno, y algunos otros temas que finalmente los estamos viendo ahora que están repercutiendo como lo de la reforma laboral con estas iniciativas preferentes o con carácter de urgente que hace rato lo platicábamos con el senador Armando Ríos Piter, que no están reguladas, David, no están reguladas. Y precisamente cuando se aprueba la reforma política se da un plazo, se da un plazo para regular estos temas. Platícame, ¿cuál es el plazo que tienen los legisladores para regular estas leyes secundarias? Pues mira, el decreto que se aprobó estipula que se tiene un año, a partir de la promulgación en el Diario Oficial de la Federación para que se regulen todas las figuras que estaban dentro del decreto. Originalmente exactamente eran cuatro puntos los que nosotros buscábamos, estaba incluida la reelección de legisladores, no tanto de alcaldes, sino originalmente la propuesta incluida solamente a legisladores. Entonces, de esos cuatro puntos solo pasaron tres, las candidaturas independientes, la consulta popular y la iniciativa ciudadana. Entonces, el 8 de agosto pasado el presidente promulgó la reforma constitucional que se ratificó a través de todo un proceso legislativo de la mitad más uno de los congresos estatales, porque así lo estipula la constitución, y entonces promulga la reforma política y en el transitorio del decreto que aprobaron el Congreso, estipula un año para que se reglamente esta parte de los puntos de la reforma política que requieran ser reglamentados. Porque, por ejemplo, en el caso de la toma de protesta ante el presidente de la República, ya sea ante las presidencias de las mesas directivas del Congreso o ante la Suprema Corte de Justicia, pues no requiere mayor reglamentación porque se sobreentiende que es muy específico el punto. Pero en el tema de candidaturas independientes, por ejemplo, que es uno de los temas que hemos estado impulsando bastante nosotros, porque se vienen las elecciones del 2015, pues sí requiere mucha reglamentación. Entonces, así lo estipuló el transitorio del decreto y por eso es que nosotros estamos muy preocupados, porque el tiempo ya corrió, ya prácticamente tenemos casi cuatro meses que se aprobó el decreto, entonces el tiempo va corriendo y nosotros prácticamente estamos sobre el Congreso, así como de pues ¿cuándo, cuándo, cuándo? Y ahí la importancia, es un mandato constitucional que tiene el Congreso para acatar justamente los decretos que el propio Congreso aprueba. Entonces, si ellos mismos se estipularon un año, pues en ese año se tiene que aprobar la ley reglamentaria. Para que todos los televidentes tengan una idea de estas leyes secundarias, en el caso de las candidaturas independientes, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se tendría que regular? Tengo entendido que estamos hablando de la financiación de los candidatos independientes, pero ¿de qué otros temas se tendrían que regular? Pues mira, son tres puntos muy importantes, los más controversiales. Lo has mencionado ahorita, uno es el financiamiento. El primero, antes del financiamiento, sería la búsqueda del respaldo ciudadano, que así lo estamos denominando. ¿Qué quiere decir esto? Que es el respaldo que la ciudadanía va a darle al aspirante que quiera ser candidato independiente a través de su firma autógrafa y su copia de su credencial de elector. Esta parte es muy importante porque necesitamos estipular en la ley secundaria qué porcentaje del padrón electoral, de la lista nominal o de la última votación presidencial se va a tomar como referente para que cada aspirante pueda juntar un cierto porcentaje de representación. Entonces, evidentemente es muy importante saber que un aspirante que quiere ser candidato a diputado federal o a senador de la república o a la propia presidencia de la república realmente tenga esta representación en el país, en el estado o en el distrito electoral. Ese es como para nosotros el más importante y consideramos que es donde está como el chiste de las candidaturas independientes. El segundo es el financiamiento que estamos analizando si va a ser público, privado, mixto, de dónde van a provenir esos recursos, si son privados, si se van a estipular topes de campaña, de gastos para la búsqueda de este proceso de respaldo. Y finalmente el tercer punto más controversial es el de medios. Como bien saben, en el artículo 41 constitucional se estipula justamente cómo están distribuidos los tiempos para los partidos políticos, para el propio Instituto Federal Electoral, y lamentablemente no es una parte que se quedó como fuera de la reforma política porque no se reguló. Finalmente estamos nosotros acotados, los posibles aspirantes a candidatos independientes van a estar completamente limitados. Entonces son los tres puntos que nosotros consideramos que están dentro del debate y van a estar dentro del debate en las comisiones cuando se presente la iniciativa y en su momento en la aprobación en el Pleno de ambas cámaras. Un tema polémico ahí, David, ha sido la reelección legislativa y de alcaldes. ¿Por qué están impulsando ustedes este tema cuando la propia Constitución prohíbe precisamente la reelección de nuestros gobernantes? ¿Por qué impulsar esta iniciativa? Porque nosotros vemos a la reelección no como algo, digo, lamentablemente sí es cierto que en la Constitución está estipulada la prohibición para reelegirse, sin embargo, nosotros lo estamos promoviendo porque lo vemos como un método de rendición de cuentas. Y además nosotros lo estamos promoviendo en un, ya lo hicimos muy famoso, que es el combo reelección-revocación, que quiere decir que si un legislador, o en este caso un funcionario en un futuro, ojalá podamos llegar a eso, quiere repetir en el puesto, pues evidentemente tiene que regresar a su sector, ya sea si es un legislador a su distrito o a su entidad, si es senador, y rendir cuentas a la ciudadanía. Y decir, oye, mira, este es mi trabajo, esta fue mi gestión, aquí te presento mis resultados y primeramente te pido tu autorización para que yo pueda contender nuevamente. Y ya después de que tú me des la autorización, entonces me meto a la contienda electoral y vuelvo a participar y si mis resultados fueron óptimos y fueron realmente buenos, pues la ciudadanía tiene la oportunidad de darme nuevamente el voto y regresar al mismo puesto. Y darle una continuidad incluso. Actualmente lo que ocurre es que muchos diputados, senadores se reeligen, y finalmente existe esta figura de la reelección. Que se le llama a estos políticos chapulines que van brincando de puesto en puesto. Así los llamamos sin duda el chapulinazo, el famoso chapulinazo consiste en eso. Tenemos diputados que ya fueron senadores y después vuelven a ser diputados y después otra vez senadores, como en el caso, por ejemplo, de Romero de Champs, que ya ha sido senador dos veces, dos veces diputado, y así una serie de legisladores que ya tenemos que han repetido el cargo y lo único que han hecho es cambiar de una cámara a otra. Hay otro tipo de chapulinazo que es el de legislador a alcalde, de alcalde a gobernador y de gobernador a senador, etcétera, etcétera. Pero finalmente está esta figura. ¿Pero por qué existe? ¿O por qué eso ha pasado en México? Pues porque no hay un método de rendición de cuentas. No hay una forma de que la ciudadanía decida quién va a ser su candidato incluso. Entonces, ¿esta iniciativa va enfocada a esto? Por supuesto. A fortalecer, exactamente, a fortalecer la rendición de cuentas, más bien permitir la rendición de cuentas y fortalecer el poder del ciudadano. Porque aquí el que finalmente va a decidir teniendo reelección es el ciudadano, no las cúpulas de partidos. O sea, ya no vas a tener a estos dirigentes decidiendo quién va y quién no va, quién queda, quién no queda. Y esta es en la parte, por ejemplo, en el caso de los diputados y senadores de mayoría relativa. En el caso de los de representación proporcional de las famosas pluris, pues también nosotros estamos metiendo ahí una iniciativa para que justamente también se regulen, porque las plurinominales están cooptadas por los partidos políticos. En la reforma política del 77 finalmente se creó para que fuera un contrapeso de la representación política en el Congreso. Pero ahorita ya prácticamente la cooptaron y pues es dueña la figura, la figura de representación proporcional es dueña ya de los partidos políticos. Claro, aquí un tema también importante, ustedes han seguido acudiendo a la Cámara de Diputados para tratar qué es lo que está pasando con estas leyes secundarias, pero se toparon la semana pasada con que desaparecen una comisión de participación ciudadana, que es precisamente donde se estaba discutiendo todo este tema. Bueno, no tanto precisamente que se estuviera discutiendo todo el tema, pero finalmente la Comisión de Participación Ciudadana, como su nombre lo dice, pues tenía una vinculación con el tema, con el tema de la reforma constitucional en materia de reforma política. Lo que hacía la comisión era emitir opiniones, específicamente en este tema. No tenía voto, porque ha sido muy controversial, nos lo están manejando algunos legisladores opositores al tema, que finalmente era una comisión que era improductiva, que no había tenido mucha actividad en el Congreso, no dictaminaba, pero el punto toral no es el que haya tenido productividad, sino que el mensaje que emite el Congreso al desaparecer una comisión de participación ciudadana, que costó mucho trabajo consolidarla, y que fue el trabajo de muchas organizaciones desde el 2000, porque primeramente fue especial y después se convirtió en ordinaria, era justamente para llegar a este proceso de consolidación que estamos viviendo, y tener una ley de participación ciudadana que además sigue congelada. Entonces le echan la culpa a la comisión, o a los integrantes de la comisión, como si esto realmente fuera lo importante. Lo importante es justamente que el Congreso no está dando ese resultado, y además está dejando de lado los temas realmente importantes para la ciudadanía, como es el de la participación. Nosotros estamos desde el colectivo impulsando transitar, ya agarramos este término de algunos legisladores del PRI, para buscar transitar de la democracia representativa a la democracia participativa. Entonces nos eliminan de un plumazo y en un albazo la comisión, pues realmente es sorprendente. ¿Cuál es el objetivo entonces del Congreso? ¿Realmente quieren que estemos participando o no? Esa sería la pregunta. David, estamos con David Domínguez, uno de los representantes del movimiento Reforma Política. ¿Ya te parece que regresando del corte platiquemos cuáles fueron los argumentos de la Cámara de Diputados para desaparecer esta comisión? Claro que sí. Vamos a un corte y regresamos. La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Estamos de regreso en este programa Zona de Impacto. Tenemos a David Domínguez, uno de los representantes del movimiento Reforma Política allá. David, platicábamos en el segmento anterior de la desaparición de esta comisión de participación ciudadana. ¿Cuáles fueron los argumentos de los diputados de la Cámara de Diputados para desaparecerla prácticamente? Pues mira, argumentos reales no hay. Realmente, reitero, como te comentaba, en un albazo simplemente decidieron la Junta de Coordinación Política. Nosotros lo llevamos en acuerdo junto con el Senado porque fue una reforma a la ley orgánica que rige a las dos cámaras y necesitaban la aprobación de la otra para modificar justamente esto. En las dos cámaras hubo una modificación en sus comisiones, en las dos cámaras. En el Senado me parece que fue la anticorrupción que ahora es transparencia y anticorrupción y en la Cámara de Diputados la Comisión de Participación Ciudadana que pasó a ser de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Es un poco para reírse, la verdad, porque no tiene nada que ver... Con la participación ciudadana. Exactamente, y ni siquiera con el objetivo. Entonces, el argumento básico que esgrimen los diputados es que era una comisión improductiva. Nosotros vemos todo lo contrario porque la Comisión de Participación Ciudadana, te digo, en el dictamen de reforma constitucional de esta cuestión política, tuvo voz. Y casi podría yo asegurarte que si no hubiera sido por muchos de los integrantes de esta comisión la reforma política no se hubiera aprobado. Aunque ellos no tenían voto en las Comisiones Unidas, pero siempre se les pedía su opinión. Y gracias a ellos fue que muchas veces logramos entrar a las Comisiones Unidas, logramos impulsar los temas con los coordinadores, logramos convencer a muchos diputados de las comisiones que se iban a dictaminar. O sea, nos llevaban con ellos, ¿no? Casi así de, a ver, no te dejan entrar, yo te paso y yo te meto. Nos metíamos en sus coches. ¿Por qué? Porque hay un control impresionante de la Cámara de Diputados que hasta el propio acceso nos impide. Entonces yo creo que sí fue, sí era una cuestión muy importante. Nosotros vemos sus argumentos muy endebles, ¿no? Más bien su único argumento es súper endeble porque evidentemente es una comisión que no tenía muchos temas, como por ejemplo puntos constitucionales, ¿no? A puntos constitucionales llegan muchas iniciativas, tienen que dictaminar muchas iniciativas de la Constitución y no podemos comparar. A gobernación igual, le llegan todas las iniciativas de reforma a la ley secundaria, que es lo que justamente nosotros estamos viendo. Pero Participación Ciudadana teníamos un objetivo primordial que era consolidar la ley de Participación Ciudadana que no existe. Entonces no la desaparecen de un plumazo, no la pulverizan, todo el trabajo que hemos estado haciendo, pues entonces evidentemente ¿dónde van a dictaminar la ley de Participación Ciudadana? ¿Qué sigue para ustedes, David? Lo que sigue para nosotros y lo que ahorita estamos trabajando, nosotros ya tenemos una propuesta para crear un libro, adicionar, mejor dicho, un libro al COFIPE para las candidaturas independientes, donde se está viendo todo este proceso de cómo los aspirantes van a dar aviso al Instituto de que quieren ser candidatos, cómo van a acreditar ese aviso, el Instituto, cómo va a acreditar ese aviso, los tiempos, si va a ser antes de las pre-campañas, antes incluso de que inicie el proceso electoral, qué requisitos va a tener, qué prohibiciones va a tener, el financiamiento, los porcentajes y los umbrales para la recaudación de firmas y en este caso los tiempos en medios que estamos nosotros proponiendo. Eso es para el caso de candidaturas independientes. También está pendiente la consulta popular en la iniciativa. El decreto dice que solamente se van a poder hacer consultas cada día de elección. Entonces, tú vas a someter varios temas a consulta únicamente cada que haya elecciones federales. El problema de la consulta es que quedó con un umbral de vinculación impresionante que fue el 40%. Y aparte se restringieron ciertos temas como los electorales, muy astutamente los pusieron, como el financiamiento a las instituciones públicas, como los de seguridad nacional y evidentemente los derechos humanos. Esos temas no pueden someterse a consulta pública. Pero finalmente el instituto tiene que reglamentar justamente emitir una convocatoria para que los ciudadanos interesados o el Congreso o el Presidente de la República estén interesados en someter a consulta a algún tema en particular, pues tienen que hacerlo con anticipación. Meter justamente esos temas, hacer el procedimiento, cómo va a acreditar, qué formato va a utilizar el instituto para que el día de la elección a cada ciudadano se nos entregue esa boletita o ese formato para si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Ese tipo de cosas son las que tiene que reglamentar el instituto. En el caso de la iniciativa ciudadana es un tema que también nos interesa mucho, sin duda a todos, pero nos interesa impulsar desde el Congreso porque ahí es donde se va a regular. Se tiene que hacer una modificación a la ley orgánica del Congreso y se tienen que modificar los reglamentos de ambas cámaras. ¿Por qué? Porque finalmente hay tiempos, hay periodos ordinarios, hay periodos de receso, hay periodos extraordinarios, aunque son raros, pero sí los ha habido. Entonces, ¿en qué tiempos, en qué formatos, a quién se tienen que dirigir las iniciativas ciudadanas que logremos juntar los ciudadanos, que logremos impulsar? ¿Qué carácter van a tener? Justamente comentabas hace rato de las iniciativas preferentes. Nosotros los ciudadanos quisiéramos saber qué carácter van a tener las iniciativas ciudadanas, si también van a ser preferentes o no, porque eso no está estipulado en el decreto constitucional. Entonces, todos esos puntos que nosotros estamos buscando, toda esta reglamentación o ley secundaria, como se le conoce, es lo que estamos impulsando en el Congreso. Ahorita ya se formaron las comisiones en ambas cámaras, está empezando la legislatura, entonces nosotros vamos a seguir cada martes, cada jueves, en San Lázaro y aquí en el Senado para estar impulsando todos los temas y que además cumplan con el decreto constitucional que dice que hasta el 9 de agosto ellos tienen para emitir la ley secundaria y cumplan con su obligación constitucional. Además hay una cotación, actualmente no se permiten impulsar leyes ciudadanas con esta nueva ley, se permitiría que los ciudadanos puedan presentar iniciativas y bueno, y legislar sobre los temas de interés para la ciudadanía. Esto, bueno, me parece un punto muy importante rescatar y bueno, ahora viendo que mencionas un tema toral, se van a seguir reuniendo los martes, los jueves, acudiendo a la Cámara de Diputados, pero ¿con quién si ya no hay esta Comisión de Participación Ciudadana? ¿Cómo quedaría este vacío ante la falta de esta comisión? Claro, justamente es lo que nosotros les preguntamos desde hace 15 días a los diputados que hicieron este albaso, no nos han podido responder, entonces, lo bueno es que la ley secundaria se va a turnar a la Comisión de Gobernación, sin embargo, nosotros sí seguimos preocupados porque pues no existe ya esta comisión, no la han sustituido ni siquiera con una comisión especial, el PRI astutamente, porque fue el diputado del PRI que propuso la modificación que nosotros le llamamos desaparición porque fue lo que es, entonces nos están proponiendo crear una comisión especial de participación ciudadana, que no, esa comisión definitivamente no dictamina, tiene menos presupuesto, tiene menos facultades, entonces, nos parece atole con el dedo, así le llamamos nosotros y por eso estamos presionando justamente todavía en ese tema para que si va a ser una comisión especial, ok, que sea una comisión especial pero que tenga un espectro de acción más amplio que incluso la propia Comisión de Participación Ciudadana, ¿por qué? porque esta comisión que existía pues estaba acotado su tema y por eso su rango de acción era muy limitado, ellos mismos la limitaron, entonces, es contradictorio decir que era improductiva cuando ellos mismos fueron los que crearon su objetivo, entonces, lo que estamos buscando y lo que estamos impulsando con varios diputados es justamente que se amplíe el espectro de acción de esta nueva comisión especial u ordinaria, si fuera ordinaria pues sería fenomenal porque se restituye la mala acción que hizo el Congreso, pero finalmente si va a ser especial que tenga estas nuevas facultades de democracia, de vigilar, de evaluar al propio Congreso, o sea, lo que nosotros estamos buscando es que la ciudadanía tenga también dentro del Congreso esta facultad para evaluar las actividades que llevan las actividades legislativas en general tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Estamos con David Domínguez del Grupo Reforma Política allá. David, me llama la atención, ¿ustedes han hecho un análisis de por qué este al vaso por parte del PRI? Sí, sin duda investigamos un poco porque somos un poco curiosos los de Reforma Política allá y a través de organizaciones que están en Monterrey, en Nuevo León, nos enteramos que el diputado Héctor Humberto Gutiérrez que fue el que propuso esta modificación pues allá en Nuevo León bloqueó la Ley de Participación Ciudadana. Entonces, nos queda muy claro nos queda muy claro el mensaje que está emitiendo el diputado y en este caso lamentablemente su fracción parlamentaria de que pues no les interesa el tema. O sea, el tema no es de su atención y además pues el diputado tiene pues varios negocios vinculantes a la construcción y al urbanismo entonces propone esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial pues pareciera como que va enfocado ¿no? a justamente a beneficiarse incluso. Yo no podría decirlo así literalmente pero tal parece que ese es el mensaje. El mensaje que está emitiendo es que pues no le interesan los temas de Participación Ciudadana pero sí le interesan los temas que tienen que ver con su actividad empresarial o personal o no sé cómo denominarlo pero sí nos deja esa interrogante justamente a los ciudadanos realmente cuál es su objetivo del diputado para proponer eliminar esta comisión y cambiarle la denominación a esta nueva. Ahora ya para un poco concluir porque ya lamentablemente los tiempos son cortos pero quisiera preguntarte ¿cuál es la importancia de tener una comisión de participación ciudadana? O sea ¿cuáles son los puntos que consideras claves de tener una comisión que esté recibiendo a los ciudadanos? Porque evidentemente nosotros buscamos desde el colectivo y desde que iniciamos todo esto y estos estos métodos estos mecanismos de participación ciudadana o directa nos van a llevar justamente a eso a una democracia participativa nosotros en teoría y así lo estipula en el 40 constitucional estamos en una democracia representativa pero yo te preguntaría ahora sí que te regresaría la pregunta realmente estamos representados los ciudadanos el 70% de la población no se siente representada y no cree en los partidos políticos y yo podría asegurar que un porcentaje todavía mayor entonces buscamos a través de estos mecanismos de candidaturas independientes de consulta de iniciativa de revocación de mandato de reelección de regresarle realmente el poder al ciudadano y entonces sí transitar a la democracia participativa o hacer una cuestión mixta que siga habiendo una representación a través de nuestros representantes de nuestros diputados de nuestros senadores pero que exista realmente esta vinculación directa con la ciudadanía que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de involucrarse en los asuntos políticos en los asuntos públicos del país que finalmente son parte de los principios constitucionales el llamado que le harías a este diputado que dio este al vaso ¿cuál sería? el llamado sería que primeramente nos explique cuál fue su verdadera intención de proponer esta modificación o esta eliminación y entonces yo creo sin duda que debería explicarnos justamente por qué propuso la eliminación y en segundo lugar por qué ha tenido esta renuencia a los temas de participación ciudadana si es para nosotros importante saber desde la ciudadanía cuál era realmente el objetivo y por qué se ha opuesto tanto a estos temas cuando somos un colectivo justamente de muchas organizaciones de muchos ciudadanos que tenemos justamente este interés en impulsar la democracia participativa David Domínguez del colectivo Reforma Política ya muchas gracias por estar aquí en este programa te agradezco sinceramente que nos acompañes nosotros nos vamos a despedir los invitamos a que sigan sintonizando Zona de Impacto también Rompeviento Televisión nos vemos la próxima semana yo soy Francisco Sandoval estaré dos semanas más en sustitución de Jesús Acervantes gracias ¡Gracias! ¡Gracias!